Primero agradecerles a todos por estar aquí, agradecer a los dos presidentes de las asociaciones municipales, el alcalde de Ate y el alcalde de Puro, agradecer al premier por organizar todo esto y a todo su equipo, a los ministros, viceministros y directores. Tenemos que conversar más, lo que pasa es que hay solo 365 días al año y a veces me sobreprograman. Yo empecé esta mañana hablando de la salud mental, después me vine aquí, fui a un colegio, después grabé un programa, ahora estoy con ustedes, después tengo que ir a Lima a ver un famoso cardiólogo que quiere ayudar aquí en el Perú y de ahí me voy a inaugurar la asociación, la conferencia anual de la asociación de estudiosos de la cultura latinoamericana que vienen de todo el mundo y están aquí. O sea que el día tiene 24 horas, hay que dormir 8, porque si no, no llegas y la Biblia dice, descansa el séptimo día. Ahora, yo encantado recibo a los alcaldes de Loreto, yo encantado recibo a los alcaldes de Amazonas y la carretera de Rodríguez de Mendoza a Celentín, hay que mejorarla y la otra carretera que va directamente al sur y conecta con Tocacha. Eso va a permitir ir más rápido a Liga. Claro, claro, a Liga. Ahora, quiero decirles algo que realmente quiero que ustedes reflexionen. Las municipalidades no tienen recursos, esa es la verdad. Algunas, unas pocas, tienen muchos recursos, pero la gran mayoría no tienen. Dependen de que el gobierno central les pase el FONCOMUM o el CANON si es que hay lugar a un CANON. Tenemos que empezar a mejorar esta situación. Yo les voy a hacer una propuesta, que es una idea nada más, que la prensa no vaya a decir que ya yo propuse, no sé, ¿no? Porque no estoy proponiendo nada, les estoy haciendo una propuesta para que la piensen y después la conversar. Miren, el IGB en el Perú, que es la principal fuente de ingresos del gobierno, tiene una evasión de 35%. ¿No es así? Torne, ponte de pie y di que sí o no. Es sí, ¿no? Entonces, si reducimos esa evasión que viene de la informalidad, de ahí viene, a 20%, que sería como en Europa o Estados Unidos o, o no sé, no sé, Italia, por ahí, ¿no? Eso nos daría ¿cuántos miles de millones? como 30, ¿no? 30. Nos daría 30 mil millones al año. Entonces, yo lo que les hago como propuesta para discutir es, ponemos la base, estamos aquí y de todo lo que se aumenta, de recaudación del IGB en cada distrito, provincia, región del Perú, no les vamos a dar 2%, le vamos a dar 5%. Pero, 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 hay que recaudar, ¿no? Porque si nos quedamos sentados ahí, no pasa nada y todo el mundo evade. Al final, el IGB lo paga quién? El que se toma una cerveza, el que le echa gasolina a su moto o a su auto, esos son los que pagan el IGB. Entonces, es un impuesto bien duro para la gente del pueblo. Por eso, nosotros queremos poner más énfasis en el impuesto a la renta. Y podemos ver también cuánto se recauda el impuesto a la renta en cada distrito, en cada provincia, en cada región. Y ahí les damos 5% de lo que se recauda el IGB. Pero tenemos que hacer un esfuerzo todos. No, no puede ser solo la SUNAT, que son los malos de la película, ¿no? Siempre han sido los malos de la película. Tenemos que ser todos los malos de la película para que se recaude. Porque de otra manera el Perú va a seguir siendo un país demasiado informal y la informalidad tiene un resultado, la pobreza. Todas las cifras muestran que los formales ganan tres veces más que los informales. ¿Por qué? Porque la productividad de los informales es baja, la productividad de los formales es más alta y eso se refleja en el movimiento. Entonces tenemos que trabajar en eso. Y segunda cosa que tenemos que hacer es arbitrios y pediales. Todo el Perú tiene un problema de basura. Trabajemos juntos a educar a la gente a no tirar la basura al río. Yo estaba hace tres días en Ayacucho y en las canaletas que se han hecho muy bien para que la lluvia pase y no malobre las cosas. Hay basura. Entonces se tapa y se rompe todo. Es un problema de educación. Aquí está Máximo San Román. ¿Por dónde anda Máximo? Por ahí él tiene junto con la ministra del ambiente un plan para el tratamiento de la basura. ¿Pero qué pasa? Ustedes lo saben. En los arbitrios en el Perú, que es lo que financia el recojo de basura. El atraso es, a ver cuánto torne, yo sé cuánto es, a ver, examen. Es 60% de atraso. Entonces hay muy poca plata para comprar el compactador, para hacer el relleno sanitario, para recoger. Necesitamos todos trabajar juntos. ¿Qué puede hacer el gobierno? Es hacer buenos camiones, ayudar a organizar, pero los alcaldes, la comunidad, tienen que trabajar con nosotros para hacer algo. ¿No? Si no pagan, no hay plata y pasa lo que está pasando hasta en distritos grandes de Lima, con 600 mil habitantes, un millón de habitantes, donde no se recoge la basura y la ativa en el medio de la pista. ¿Y qué pasa? Vienen los perros, famélicos, contagian con enfermedades y las ratas, las ratas, no las ratas de la corrupción, estas son ratas de verdad. Y estas ratas contagian a la gente con leptospirosis. Es una enfermedad terrible. Entonces tenemos que trabajar todos juntos. No, no, vamos a empezar, vamos a trabajar todos juntos. Se levanta la recaudación, ustedes trabajan con el ministro para levantar la recaudación y les damos 5%. El 1 simplemente le quita a él 3 mil millones que ustedes, 3 mil millones que ustedes lo van a recibir. Entonces eso no funciona. Tenemos que trabajar todos. El impuesto predial, los arbitrios, el IGB tiene que tener un componente local. Si no hay esa vigilancia local, todos se zurran en el asunto y tenemos, aquí pongo la mano, ponme mi 2%, y tu 2% es una miseria. Aquí hay alcaldes que reciben 5 mil soles, en la municipalidad digo, 10 mil soles y no pueden hacer nada con eso, ¿no? Entonces vamos a levantar, vamos a levantar a 5 si se aumenta la recaudación. Y eso se hace vigilando a los informales. Eso debería ser una meta y lo vamos a trabajar, pero quiero que lo estudien ustedes en cada distrito y vean cuánto realmente se puede hacer, porque si no vamos a ir a la aventura y prometer una cosa más y después no se hace, ¿no? Eso es segundo tema. El tercer tema, el agua potable. ¿A dónde está CERME? Levántate para que te vean. ¿A dónde está el proyecto de agua de Pucalpa, el proyecto de desagüe de Iquitos, el proyecto de agua de Bagua? Menciono esos tres por decir nada más que tres. ¿Y qué cosa tienen en común estos tres lugares importantes? Están al lado de ríos inmensos y a pesar de eso no hay agua. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que estamos mal organizados. Tenemos que cambiar la organización. Él ha sacado un decreto legislativo que nos permite hacer eso. Y como ya está el decreto, ya lo tenemos en la mano, yo me comprometo con ustedes a hacer los proyectos de agua y saneamiento en todo el Perú. Eso fue el grito de la campaña. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora tenemos que trabajar juntos todos. En el Perú hoy hay una ráfaga contra la corrupción. Hay gobernadores que están encarcelados. Hay amenazas a los alcaldes, como lo dijo un alcalde hace un rato. Tenemos que trabajar limpio y para trabajar limpio tenemos que pagarle a la gente lo que su servicio vale. Yo estuve, por ejemplo, el otro día en Suyana, en la planta de desagüe y de agua. El desagüe va de frente al río Chila. No pasa por la planta. Y le pregunté al gerente encargado de la planta, ¿cuánto ganas? 1.800 soles. ¿Qué estudiaste? Ingeniería en la Universidad Nacional de Cuba. ¿Y tú crees que mereces solo 1.800 soles? Bueno, era tímido, no me quiso decir, pero merece mucho más. Y aquí hay alcaldes que ganan 1.000 soles y hay una escala media rara, ¿no? Hay una escala media rara de muy bajos ingresos para los alcaldes, los funcionarios municipales. Entonces tenemos servicios de mala calidad. Tenemos que atraer a gente de más nivel y les vamos a pagar más. Y eso lo vamos a hacer recaudando más con el 5% del cual hablé y otros mecanismos. Porque aquí en el Perú hay una falsa economía. Entonces vamos a seguir el diálogo. Los de Amazonas los espero en Palacio. Los de Loreto también. Vamos a ir uno por uno. Los de Loreto que vinieron el otro día a Lima. Yo estaba en Ayacucho y no los pude recibir, ¿no? Y Madre de Dios también. Ahora, los de Madre de Dios piensen. No, todos van a pasar. Pero los de Madre de Dios pensemos también cómo podemos arreglar el tema de la minería que daña el ambiente. A mí no me importa que sea pequeña minería, pero como estamos ahora es un desastre y hasta ahora no tenemos todavía la solución al problema. Yo lo que pienso en el caso del oro es que debemos hacer lo que se dijo en la campaña. Crear un fondo de apoyo a la pequeña minería que compre el oro a cambio de que tú me limpies la cosa. Porque si sigues trabajando con Mercurio en el río, yo no te compro tu oro y te fregaste. Así de simple debe ser la cosa. Pero ahora el oro sale por Bolivia y termina en Suiza y el intermediario se lleva más de la mitad de la utilidad. Tenemos que cambiar eso. Aquí en Loreto no hay eso, pero tenemos que limpiar la Amazonía. No podemos permitir la tala ilegal, el oro ilegal, etc. Pero para que se haga eso debe haber un incentivo. Así como el 5% debe haber un incentivo. Porque el hombre, la mujer, funciona con incentivos. No basta declaraciones, tenemos que tener incentivos. Si no hay incentivos, ¿para qué me muevo? Me voy a la playa y se acabó. Entonces trabajemos juntos. Ustedes tienen un amigo en Palacio, pero yo les digo las cosas como las pienso. Si no están de acuerdo, lo conversaremos. Pero tenemos que ser francos. Porque como estamos, no seguimos. Por eso la reconstrucción es la reconstrucción con cambio. No vamos a reconstruir lo que teníamos antes porque no sirvió. Por eso hubo todos estos problemas. Muchas gracias y hasta pronto.